muy buenas a todos chavales que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de TheCycleFrontier en esta ocasión os voy a enseñar a hacer a hacer esta misión construcción pesada parte 5 vale vamos tenemos que guardar tres cristales de concentración y una beltecita pura aparte de matar ocho criaturas aquí en los laboratorios de la cumbre que por cierto estoy yendo en dirección mala vamos no me lo puedo creer hay gente allí voy a esperar a que se vayan estoy hasta la polla de venir a este sitio y que siempre hayan jugadores que siempre hayan matado a los bichos que siempre hay la mierda de misión no lo puedo decir de otra forma vamos 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 vale vámonos chavales vamos a esconderlo primero y ahora me voy a por el player hay que matar ocho criaturas aquí pero venga va estoy muy cabreado porque es que he venido un par de veces y en todas ha habido jugadores en la partida anterior por ejemplo llegué a viéndose en el laboratorio los mate y luego me vinieron otros dos y claro digo joder macho déjame un respiro sabes nada ahora matar ocho bichos chavales me voy corriendo a ver si me deja el juego y lo dicho me voy a poner a matar bichos y nos vemos la próxima chavales chao chavales chao